Amigos del boxeo, muy buenas noches y bienvenidos en esta nueva oportunidad al Club Atlético Curacán desde la cálida, bella y hermosa ciudad de Dichaguay en la provincia de Entre Ríos. En minutos, viviremos las alternativas de un nuevo campeonato mundial femenino para Argentina y toda América como siempre y desde hace 20 años con el tradicional estilo de boxeo de primera en combate coestelar de la noche programado a la distancia de 10 rounds, división del peso, Welter se enfrentan en la esquina azul originario de la capital de la provincia de Santa Fe, registró en el pesaje oficial 66 kilos 600, 6, 6, 600 señoras, señores, aquí está el hábil y experimentado Pugil Santa Fe, vecino con nosotros Diego Martín Alzugarán y ahora en la esquina roja, perteneciente a la provincia de Catamarca, pero radica en la capital de la provincia de Santa registró en la báscula 66 kilos 500, 6, 6, 500 señoras, señores, aquí está el temible, zurdo y recio peleador norteño con nosotros la joya catamarquenia Miguel Barrio Nuevo será árbitro de este combate Rubén Péñez de Concepción del Uruguay jurados, doctor Alfredo Curi, Roberto Carro y Pedro Gutiérrez fiscaliza Federación Entre Reana de Boxe y Comisión Municipal de Boxe de Villaguay combate coestelar de la noche, 10 asaltos, división del peso, Welter Maxi Rivera en Catamarca estará muy atento también a Barrio Nuevo el Pugil Norteño somos profesionales, sabemos lo que tenemos que hacer le encargo la cabeza, los golpes bajos, la nuca y nada de empujones hagamos una pelea limpia y suerte a los dos que ganen mejor el señor Benies que le guiñó el ojo a usted que está siguiendo la pantalla de Taze Sports en la primera de la noche al Subaray peleando en una categoría superior a lo que lo hizo Algo de Su mejor momento en carrera y un poco se nota este es Barrio Nuevo todo que hay, todo listo, todo preparado señoras, señores a Boxeer categoría Welter, Barrio Nuevo pantalón negro, postura de zurda con vivos blancos las botas blancas y negras es el más alto de la noche enfrente al Subaray Diego Martínez, el aguijón al Subaray todo de negro para picar justo el aguijón primera vuelta de 10 tenemos 4 peleas por delante en un rato al fondo el de la gurisa con Portillo llegó con la zurda arriba Barrio Nuevo intenta imponer su distancia con la zurda en punta arriba golpe son los primeros instantes de pelea primer capítulo achicando poniéndolo en foco Barrio Nuevo pilló al Subaray metió la derecha cortita en cross como para marcar como para tocar urdió la maniobra con dos derechas y una zurda cruzada recién Barrio Nuevo arriba el golpe que ahora tira la zona blanda va a encontrar primer capítulo derecha en curva abre con la derecha Barrio Nuevo recta o curva y después sí va con la izquierda que es su arma letal con Carcetti con Rico estamos en la noche de Villaguay en doble jornada de boxeo de primera porque por la tarde la victoria de Kentikian la victoria de Stun con el relato de Walter Nelson y el comentario de Sergio Charito tuvimos manda el boxeo el fin de semana Anteis Sports derecha al pecho tiró Barrio Nuevo ahora cortita aparecerá la joya norteña topetazo 50 entre cabezazo y topetazo de Alzubaray claro el cabezazo ahí de Alzubaray sin intención pero terminó cayéndose Barrio Nuevo obviamente no es cuenta como en un córner lo cabeció Alzubaray a Barrio Nuevo tremendo se termina el capítulo 1 Beny dice Breck estamos en Teis Sport arrancamos la noche vamos calentando motores pronóstico de buen boxeo tenemos en el Club Huracán Villaguay a casi 400 kilómetros de Capital Federal se acabó el primer capítulo pausa 10 para Barrio Nuevo 9 y medio para Alzubaray seguimos en Teis Sport desde Villahuay Entre Ríos mejor el catamarqueño al menos con la iniciativa de la pelea en este duelo de zurdos el Tuca Facundo fervientes admiradores del boxeo metiéndose en el palo siguiendo la transmisión de Teis Sport trabaja 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 vamos trabaja es el segundo capítulo y el segundo cabezazo Martín también hay que tener cuidado con el aguijón se sabe todas las mañas digo aguijón digo al sugaray digo pantalón negro y botas negras el más cortito el más bajo zurdo como su rival Barrio Nuevo el norteño apodado de la joya capítulo 2 bajó la derecha el cuerpo recién Barrio Nuevo está buscando abajo Barrio Nuevo encontrando una zona fértil me parece como para definir la pelea veremos hasta donde aguanta al sugaray si Barrio Nuevo sigue subiendo el ritmo en lo que resta del combate es larga la pelea tiene 10 asaltos por delante se superamos el primero nos metemos en el segundo Beñez el árbitro camina lateralmente hacia la derecha ahora sale el sugaray arriba pelea en espejo los dos zurdos media y corta distancia a Chica Barrio Nuevo viene Miguel lindo gancho mano derecha llegó el upper cap y ahora la zurda ahí muñeco al piso muñeco a la lona 50 solo fue un tropezón se le trabó la pierna derecha al sugaray que igual no la estaba pasando bien le empezaron a prender el samba al sugaray le empezaron a mover la lona al sugaray se queja al sugaray de que lo agarró de la nuca pero Barrio Nuevo es muy superior con varias combinaciones Barrio Nuevo empieza a aparecer en su esplendor viene el de Catamarca con buena puntería para llegar arriba con zurda derecha se vuelve a caer al sugaray con cuenta ahora sí cuenta para el aguijón hay golpe 6 7 peña dice el golpe el correcto árbitro que tiene la noche de Entre Ríos tendrá tiempo para terminar la obra Barrio Nuevo aparecerá el sugaray con alguna réplica empieza a calentarse la noche se sacan chispas en el ring de Villaguay capítulo 2 hay que ver si puede aguantar este ritmo interesante que tiene el de Catamarca últimos 10 ya cayó al sugaray se acaba el round 2 zurda 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 y medio la ventaja para el joven de 24 años que fue ampliamente superior en este segundo asalto con combinaciones sobre todo en la zona alta con la zurda recta que realmente le hizo y mucho daño aún al sugaray que habíamos dicho veremos hasta dónde aguanta si Barrio Nuevo aprieta el acelerador ahí lo vemos primer toque zurda y al piso ahí está primero un uppercut después completa al sugaray y se queja de que lo empuja de que lo toma de la nuca pero hay golpes muy pero muy claros de Barrio Nuevo que si gana por knockout no va a poder repetir los mejores a qué me refiero tiene 22 victorias 16 por la vía rápida 7 de ellas en el primer asalto 6 en el segundo así que habrá que ver si sigue de esta manera qué es lo que ocurre cuando puede noquear este muy buen púgil noqueador tempranero madrugador madrugador el de catamarca pantalón negro vivos blancos zurdo el más alto lo apodan la joya de apellido Barrio Nuevo enfrente al sugaray ya se las vio negra al sugaray ya anduvo por el piso al sugaray con 34 años y más de 50 peleas opa zurda entró el golpe y encima lo pisó Barrio Nuevo ahí ven y le está diciendo lo está percibiendo zurdo contra zurdo es una noche de mucha puntería de la joya de extrema puntería hasta ahora más allá de algún pisotón o cabezazo realmente Barrio Nuevo abre con el chap de derecha y después con esa izquierda como vemos que ahí en una forma de cross conecta y siempre lo complica al sugaray en un rato título del mundo Dionisius Portillo categoría Super Mosca FIP la local que tiene el título en su poder se planchó un poco Barrio Nuevo y empieza a acelerar otra vez se tomó 30 segundos como para recuperar energías a chica lo pone en foco está midiendo el recorrido de cruzar la zurda Barrio Nuevo que quiere conseguir el triunfo número 20 consecutivo desde el 4 de septiembre de 2010 que viene ganando sin parar interesantes números para la joya que levanta la derecha que rebufa ante cada envío las cabezas los dos vamos con las cabezas Beñi dice ojo las cabezas es la producción de torneos en la noche de boxeo de primera nos acompañamos como en cada sábado a preparar la lona que Barrio Nuevo ya lo tiró una vez al sugaray en la vuelta dos buenos reflejos para el sugaray que salió después le falta explosión al boxeo de al sugaray si apenas algún jab esporádico ahí intentó con un gancho pero no llega a conmover a Barrio Nuevo no está en su mejor peso al sugaray lo delata el campo visual solo hay que ponerle el ojo a su físico rincones momento de pausa seguimos en Taze Sports en boxeo de primera 10 Barrio Nuevo 9 al sugaray 30 a 26 y medio para el catamarqueño que saca una amplia diferencia en solo 3 capítulos nos metemos en el cuarto 10 asaltos por delante Miguel Barrio Nuevo en la joya de catamarca la joya norteña pantano negro y blanco botas que tiene los mismos colores lo lleva contra las hojas al sugaray todo de negro apodado el aguijón derecha y zurda para completar la maniobra recién de Barrio Nuevo insisto con que está teniendo puntería la joya tal vez Martín debería modificar un poco y castigar la zona baja aún al sugaray que más allá del estado y del peso demás se sigue moviendo sobre el ring entramos en el round cuatro arriba el golpe arriba el golpe ojo las cabezas que ya chocaron además de una oportunidad ascendente y surta en cross por parte de Barrio Nuevo le piden que entre y salga Barrio Nuevo que no se quede para no darle ninguna chance al sugaray Martínez y leemos de un lado en el rincón de Barrio Nuevo no ya ve no ya ve no la palanca mitad de round cuatro que en cualquier momento va a encontrar el momento de explosión importante determinante por ahora no pasa demasiada zozobra al sugaray está esperando su momento Barrio Nuevo y es este lo llevó contra el rincón neutral a castigarlo con la derecha salió bufando el aguijón recibe arriba la zurda trabaje trabaje por ahora se bambolea como el muñeco involteable veremos hasta cuándo al sugaray capítulo cuatro nos arrimamos a la mitad de la pelea somos boxeos de primera la joya como marca su pantalón mandando en la contienda si en un asalto donde no sacó gran ventaja pero continúa siendo el dominador y ahí cuando lo lleva a las hogas saca el rédito sale el sugaray últimos 10 segundos es la apertura de la noche es la primera pelea abriendo la maniobra con la derecha se acabó la vuelta y rincones ya venimos para barrio nuevo 9 y medio para el sugaray 40 a 36 barrio nuevo hasta ahora es ampliamente superior quiclorda con tito sacanino mercedes mi ciudad siguiendo la transmisión boxeo de primera muy atento al sugaray a barrio nuevo la joya pantalón negro será el quinto el momento de la definición tiene un solo knockout en el quinto round en su carrera barrio nuevo sobre los 16 en 22 victorias abrirá la valija de la victoria barrio nuevo empaquetará al sugaray de una vez por todas preguntas que nos planteamos zurda el cuerpo de barrio nuevo y ahora arriba al rostro aguanta estoico por ahora al sugaray por ahora 20 derrotas tiene al sugaray 5 por la vía del knockout la hiena barrios dos veces saldo ríos héctor saldivia fernando saucedo algunos de los que lo vencieron pero noqueó a martín coche entre otros y aquí con un golpe que para el árbitro es válido y tiene cuenta la segunda caída ya 6 7 8 va la segunda caída señores venganle dice va la segunda caída como refrescándole a la a la guijón al sugaray que no la está pasando bien se la empieza a jugar con la segunda goleada al sugaray un aguijón que va a empezar a ensuciar la pelea de aquí en base algo que no le conviene para nada a barrio nuevo sin ningún lugar a dudas upa zurde muñeco a la lona se acabó lo dejó sin aire fue un puñal me parece fue un puñal me parece esa zurda ascendente de barrio nuevo camina lateralmente veníes le dijo una más y se termina el rincón en la segunda en la vuelta una más y se termina dijo veníes una más y se termina se acabó se acabó se acabó se acabó knockout 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 5 una joya llegó a villaguay barrio nuevo el lonteño de catamarca y américa knockout 5 al sugaray al sugaray picó la derrota segunda vez en su carrera que barrio nuevo gana por nocaute en el quinto round ahora su récord es de 23 victorias 17 por la vía rápida habíamos anticipado que si barrio nuevo podía discriminar un poco su ataque no solo en la zona alta tal vez al sugaray y hubiese empezado a sentirlo y así fue porque no solo en la cabeza el veterano de 34 años tuvo bastantes golpes en los últimos asaltos sino que también en la zona baja barrio nuevo sacó la ventaja que le permite ganar por knockout técnico en 5 asaltos al Pugil de 24 años que tiene una carrera rara porque al principio de la misma perdió 2 y empató 2 también tuvo una sin decisión pero después suma con este 20 triunfos en fila a tener en cuenta pelea importante para barrio nuevo no hubo cuenta no hubo cuenta está bien qué zurda esa fue la que terminó toda la obra y después calcada Martín cuando es la tercera caída de al sugaray y la victoria de la joya ante un rival desarmado ya fuera de pelea lo anímico llegó la cuenta y el aguijón esponsoreado cayó ante este señor bueno arrancó bien la noche iremos por el título del mundo luego hay mucho más en boxeo de primera escucharemos el fallo que termina de confirmar Brizuela y que termina de exponer en la noche de Villahuay fallo de este combate ganador por knockout técnico en el quinto round para el peleador catamarqueño Miguel Barrio Nuevo Barrio Nuevo Barrio Nuevo la joya victoria victoria número 23 para su carrera anotando promotores anotando este señor que de Catamarca puede dar que hablar así es cuatro años y cuatro meses como profesional Martín 28 peleas un buen número para César Miguel Barrio Nuevo que sigue adelante hoy pasó a un hombre como al Subaray que tiene 51 combates profesionales caminaremos a la pausa tenemos tres peleas más por delante así que a quedarse en PageSports en PageSports